Belén francés se fue de vacaciones posó sobre un piano y fue acusada de, borracha enamorada y muy relajada luego de un excelente verano, Belén francés se fue de viaje a Cuba. Desde el hotel, Belén compartió fotos en la pileta y sobre un piano. Una ex compañera indicó que francés tendría copas de más y prometió arrancar con una esaga de fotos prohibidas. Belén francés tuvo un verano relajado pero con mucho trabajo ya que se presentó en Albertito Superhumor, donde compartió cartel con Álvaro Navia, Gladys Florimonte y Andrés Teruel. La actriz y humorista asegura reírse de sus errores porque, en algunas cosas, soy bastante torpe. Según indica Paparazzi, su enamorado es un apuesto caballero algunos años mayor que ella, dueño de una reconocida bodega mendocina. Fabián Lencinas está separado hace un tiempo y es padre de dos hijos, algo que le gusta a Belén francés. Para la vedette, los hijos le indican que su pareja es un hombre maduro y vivido. Quienes los conocen afirman que él se muestra y se siente muy enamorado. En una entrevista que realizó con Clarín hace un tiempo, Belén francés aceptó que tuvo, muchas desilusiones amorosas y fui víctima de un mentiroso, pero soy de perdonar. Intento no tropezar con la misma piedra. Ese es el gran desafío. Este desafío lo enfrenta ahora, ya que según su último posteo en Instagram la vedette está de viaje y se animó a posar sobre un piano de cola. Las fotos solo decían, touch star, y estaban acompañadas por los emojis del amor y las estrellas. Amor en el aire gesto de llamar estrella brillante, Nazarena Vélez quien compartió varios trabajos con Belén francés bromeó al ver la foto. Por lo que vió mi amiga ya está en Pidoy se subió al piano. Desde aquí podemos ver en Carla Saga de Loss. ¡Gracias!